Cumbia, cumbia, rica pa' ti Cumbia, cumbia, rica pa' ti Cumbia, 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 cumbia Estamos en Ligia Vicencio, en un parque de retrasados mentales haciendo stunts. ¿Cuál es el horario de los retrasados? Por favor. Por favor. Sombre mercadero. No tiene... Todo el litoral, llena de alegría, todo el litoral. Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón lleva y con mi prieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, música del mar, nacida en la zona que viene y va. Nacida en la zona que viene y va. Mi cumbia rica es para ti. Gózala. 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 Pílpia, ¡qué rica que está! ¡ metro de surgir. Oye el knights. áis a mí mundointales también, were come toción y suive el plays músico. Innanzita pasamos bien. En toda toda. En toda Gracias.